Estaba muy triste porque estaba solo en su oficina Hasta que llegaron sus panas del boconeo Es que su cuerpo te llama el cuerpo pago ¡Jajajaja! 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 ¡Pueve viejito todo bien! Acá preparándonos para la grabación Acá tengo el perrito Y el grandote Pues yo pues papá Acá preparando todo Ya nos vamos de la avioneta Recibimos al italiano este ¡BENVENUTO! ¡Que tal este! ¡BENVENUTO! Pues hombre, ya aprendí ahora hasta colombiano, hermano, ya me han enseñado mal. ¿Te vas a estar hablando colombiano de 30 de anoche? No, porque es que la fufurufa es que le cuadra a este man. Vea, mamacita, ¿sí o no? Además, tres chinguitas y a ninguna, como todo colombiano, papá. Le mandé a llevar tres modelitos de medallo para que se destruyera el hombre. Mientras tanto yo hago la vuelta de allá de la subasta. Tengo como tres fidanzas aquí en Venezuela. ¡Suscríbete al canal!